Bueno, Analia, ahorita es nomás de celebrar el Día de Bancario, mañana. Sí, como otros años lo hemos hecho, esta vez lo vamos a hacer en Blue Velvet, en El Complejo. Es una fiesta un poco más sencilla, dada la situación, pero queremos festejar nuestro día porque el 6 de noviembre es un nuevo aniversario de la creación, de la fundación, de nuestro sindicato. 95 aniversarios, así que queremos celebrarlo juntos los compañeros y compañeras. ¿Cuántos más o menos son los que van a celebrar mañana y van a festejar? Un día esperado por todos, me imagino. Yo creo que sí, es un día que se espera mucho, es un día no elaborable, el 6, por eso lo hacemos el 5. Después de las 12 obviamente vamos a brindar y hasta este momento teníamos alrededor de 1.000 compañeros y compañeras que asistirían. ¿Cuál es el bono que otorgan ustedes por este Día del Bancario? ¿Cómo funciona? Nosotros acordamos en nuestras paritarias un bono por el Día del Bancario, un premio, que estaría como base de 50.000 pesos y eso tiene un coeficiente que se multiplica por la grilla de cada empleado o empleada. El 15 tampoco va a haber bancos, ¿tenés idea ya? ¿Por el Día de Santa Fe? No, todavía no, todavía no está confirmado. A nosotros nos tienen que bajar la circular, puede ser o como que no.